En la ciudad de San Pablo, en el marco de la 68ª Asamblea de la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, entidad que reúne a propietarios de medios privados, Martín Echevers, gerente de comunicación externa del Grupo Clarín, se refirió a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina y a la actividad sindical en el holding que representa. ¿Considera que el marco regulatorio de los medios audiovisuales anterior a esta ley era mejor? No, yo considero que la Argentina se debía a una nueva ley de radiodifusión. La verdad es que me hubiera gustado que fuera una ley discutida con mayor amplitud, que no fuera hecha contra alguien en particular y con nombre y apellido, y que fuera una ley que estuviera a tono con los tiempos, que no fuera anacrónica, que tuviera en cuenta las nuevas tecnologías, por ejemplo, la propia televisión digital. Fíjese usted qué paradoja, que la televisión digital que ha instalado el gobierno se ha hecho al margen de la ley de medios, y los canales que hoy están allí, los 24 canales, fueron elegidos a dedo, sin concurso ni licitación. ¿Usted habla de participación y discusión y se ha discutido el marco regulatorio? Lamentablemente a la industria no se la invitó a esa discusión. Sí, sí, han sido invitados, digo, en el Congreso tuvieron oportunidad, los medios privados de participar, de hecho lo hicieron algunos. Claro, lo hicieron, pero no se los tomó en cuenta. ¿Qué opina acerca de que en medios como el Grupo Clarín esté prohibida la actividad sindical? No, no, esto no es así, de hecho, usted puede recorrer cada uno de los medios del grupo y va a ver que en todos hay actividad sindical, y la verdad es que me parece que todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida de los medios y con la actividad sindical, claramente se están desarrollando en los medios del Grupo Clarín. ¿Se van a reunir con la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual como lo están haciendo el resto de los grupos? ¿Grupo Clarín es el único que no acepta esos encuentros para lograr la adecuación? Mira, nosotros hasta el día 7 de diciembre como mínimo, el artículo 161 está totalmente suspendido para el Grupo Clarín. Lo que ha habido hasta el momento son intimaciones o notificaciones del AFSCA tendientes a ejecutar ese artículo. Mientras ese artículo esté totalmente suspendido, nosotros no podemos aceptar reuniones o notificaciones vinculadas con el 161 porque ese artículo está suspendido por la justicia. Este artículo justamente fue reglamentado por el propio gobierno a través de un decreto y dos resoluciones. Ese decreto y esas dos resoluciones conforman junto al artículo toda la reglamentación del artículo 161. Esto, en el peor de los casos, empieza a regir para Clarín el 7 de diciembre. Antes del 7 de diciembre está totalmente suspendido tanto el artículo como el decreto y las resoluciones que lo reglamentan. Entonces hay que tener en cuenta que hasta ese día, al estar totalmente suspendido, no se le puede aplicar al Grupo Clarín. Usted antes me hablaba también de lo que fue la ley anterior y que usted dice que se necesitaba un nuevo marco para reglamentar la actividad. ¿Por qué en ese momento no se opuso o no hizo algún tipo de cuestionamiento a esa ley del Grupo Clarín? A la ley de medios anterior. Nosotros hemos participado a través de las entidades representativas de los medios de comunicación de la industria en varios debates y en varias instancias donde se proponían modificaciones a la ley de redifusión anterior. La última de ellas en el año 2000 durante el gobierno del doctor de la Rúa y participamos activamente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.